Con una prometedora agenda de reformas, el exguerrillero Gustavo Petro asumió como nuevo presidente de Colombia durante este domingo un cambio de mando histórico en ese país que pone a la izquierda por primera vez en el poder. ¿Qué significa este inédito cambio para Latinoamérica? Lo vamos a conversar, a profundizar con Francisco Tagle, doctor en estudios latinoamericanos y académico también de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás Francisco? Muchas gracias por acompañarme en Mundo Plus. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Francisco, si nos puedes explicar, hemos hablado durante mucho tiempo desde que comenzaron estas elecciones, que es un momento histórico para Colombia porque es la primera vez que llega la izquierda al poder. ¿Qué etapas se está abriendo en ese país y además cuáles son los primeros desafíos que tiene que abordar Gustavo Petro a su llegada al gobierno? Bueno, como tú bien señalas, la llegada de Petro marca un antes y un después en la política colombiana porque se puso fin, ¿no es cierto?, a esta suerte de alternancia en el poder de liberales y conservadores que llevaba décadas en Colombia. Y con la llegada de Petro, bueno, es un gran desafío para la izquierda colombiana de poder demostrar gobernabilidad, de poder demostrar su compromiso con la democracia, su compromiso, ¿no es cierto?, con una economía quizás, ¿no es cierto?, con una mirada, un enfoque de la izquierda, pero una economía, ¿no es cierto?, abierta al mundo, etc. Son bastantes los desafíos que tiene el presidente Petro en una América Latina donde junto al presidente Bobric, junto, bueno, ahora el presidente Petro, AMLO, se está armando, ¿no es cierto?, una suerte de unión de presidentes de izquierda que puede ser interesante para lo que viene en los próximos años de nuestra región. Francisco, yo sé que es difícil poder dar alguna fecha exacta o algo, pero lo que hemos visto en nuestro continente es que estas pequeñas lunas de miel que tienen los gobiernos cada vez han sido más cortas, ha pasado en Perú, ha pasado en Bolivia, también pasó acá en nuestro país. ¿Qué se le viene a Gustavo Petro finalmente con esta luna de miel al asumir al mando? Si tenemos en cuenta que ha prometido bastantes reformas y entre ellas está la reforma tributaria, que es esencial para poder continuar con su gobierno. Bueno, recordemos que la llegada de Petro, debemos hacer memoria y recordar que Colombia tuvo durante el gobierno pasado, el gobierno del derechista Iván Duque, tuvo una suerte de dos estallidos sociales, que si bien, ¿no es cierto?, no terminaron de manera similar como si en otro país no se fue constituyente, pero sí, ¿no es cierto?, fue una suerte de llamado de la ciudadanía a la búsqueda de una nueva forma de hacer política, una búsqueda de hacer cambios, etc. Y en cierta medida, esos estallidos que enfrentó el gobierno de Duque son parte de lo que puede explicar la llegada de Petro al poder. Por lo cual, esta suerte de luna de miel, quizás es importante recalcar que, bueno, ha habido una tendencia en los últimos años, en las últimas elecciones en América Latina, que más de que votar por izquierdas o derechas, la ciudadanía, el electorado, está votando por candidatos, ¿no es cierto?, críticos del sistema, con nuevos agres, nuevas caras, y bueno, de ahí también se puede explicar la llegada de Gustavo Petro al poder, que Gustavo Petro sería injusto decir que es una benedizo de la política. Gustavo Petro fue senador, fue alcalde de Bogotá, que está, es un actor importante de la política colombiana de los años 90, que son los años 80, bueno, recordemos que es su pasado como esquerdillero del M19. Sin embargo, sin embargo, ¿no es cierto?, Petro que tiene un historial político, con lo cual sería justo, bueno, repetía, ¿no es cierto?, decir que es un off-sider en la política colombiana, pero sin embargo, sí, la izquierda como tal en el Ejecutivo, sí, tiene un gran desafío y es algo nuevo para Colombia, ¿no es cierto?, un gobernante de izquierda en la primera, ¿no es cierto?, en el Ejecutivo del país. Es importante señalar que también, también, no solamente hay que señalar a los estallidos sociales que enfrentó el gobierno de Duque como una de las razones de por qué el electorado colombiano buscó, ¿no es cierto?, en algo fuera de los partidos políticos tradicionales, podríamos decir liberal conservador, la llegada de Petro, sino que también es interesante señalar que en esto también la llegada de Petro puede tener relación con los acuerdos de paz, ¿no es cierto?, firmados en La Habana en el año 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Digo esto porque ya al estar desmovilizadas las FARC, en cierta medida institucionalizadas y ya con una paz de por medio, ¿no es cierto?, también el electorado tendió a confiar más en un candidato de izquierda, ya con una guerrilla, ¿no es cierto?, o cualquier vínculo con la lucha guerrillera ya totalmente, podríamos decir, acabado. Francisco, respecto a esto mismo, a sobre esta promesa que tiene él que es lograr el acuerdo de paz total tanto con el ELN, pero también con otros grupos armados como el Can de Golfo, ¿es una promesa que podría llegar a cumplir Gustavo Petro más, tiene más posibilidades que Iván Duque, teniendo en cuenta que para llegar a un acuerdo así necesita un acuerdo transversal por parte, más allá de su gobierno, es decir, es algo que no se va a dar de un día para otro, por lo tanto, le podría tocar a otro presidente finalmente lograr esta firma. ¿Lo podría lograr el Gustavo Petro este tan alelado acuerdo de paz o es una promesa más en el aire que tira para finalmente terminar con esta ola de violencia que vive Colombia? No, a cierta medida tiene como piso histórico, o piso, ¿no es cierto?, la negociación anterior con las FARC. Habrá que ver, ¿no es cierto?, cuáles son las exigencias que pide el ELN, en este caso, pero sin embargo ya hay un piso, desde ahí ya es posible poder conversar, ¿no es cierto?, con la guerrilla. Por supuesto que hay que recordar que el acuerdo de paz entre la FARC y el Estado colombiano fue un proceso que demoró más de cuatro años, por lo cual, bueno, habrá que ver si quizás Petro lo puede iniciar, pero ahí que sea el que termine, bueno, habrá que ver cuán rápido, cuán lento avanzan esas conversaciones. Recordemos también que el acuerdo de paz con la guerrilla no fue fácil, hubo un plebiscito de por medio, que no tuvo buenos resultados, y finalmente igual se llevó a cabo, por lo cual, ojo, que en el fondo no es tan, ¿no es cierto?, llegar y sentarse a conversar con una guerrilla, pero sin embargo, ya como señalaba, es bastante como piso, podríamos decir, que ya sucedió con las FARC, por lo cual, bueno, ya hay algunas bases, o bases en las cuales poder, ¿no es cierto?, pensar o en qué basarse para hacer un próximo acuerdo de paz, quizás en este caso con el ELR. Claro, sobre este mismo tema, sabemos que nuestro país también podría tener un rol protagónico. La gran pregunta es, ¿por qué sería nuestro país un garante, finalmente, de este acuerdo de paz, y qué beneficios nos podría traer a nosotros? Bueno, en dos cosas. Uno, recordar que para los acuerdos de paz, ¿no es cierto?, de La Habana, del año 2016, nuestro país fue de veedón, con lo cual ya nuestro país tiene una cierta experiencia, no sé si experiencia, porque tuvo cierto protagonismo en este proceso de paz, número uno. Número dos, como experiencia, bueno, escuchar un poco las palabras del presidente Boric, quien señala, ¿no es cierto?, que América Latina está volviendo a latir, en ese sentido, podría posicionar, ¿no es cierto?, a nuestro país como también una suerte de referente, ser, ¿no es cierto?, tratar, ¿no es cierto?, un problema de un Estado, de otro Estado latinoamericano, que es nuestro país, ¿no es cierto?, ayudar a completar una plana de la paz. Podría ser por ese el lado, ¿no es cierto?, que el interés de nuestro presidente, ¿no es cierto?, de ir en esa línea, podríamos señalar. Claro, perfecto Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta tarde en Mundo Plus, que estén muy bien, muy buenas tardes. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación.